Música Comenzamos la receta poniendo el agua que vamos a utilizar en un cazo al fuego para que se caliente Y aquí vamos a añadir las pieles del bacalao Estoy utilizando un bacalao al punto de sal y le he quitado las pieles y las espinas Y le vamos a dar un hervor todo junto por unos 5 minutos Mientras que se cuecen las pieles del bacalao con los lomos Lo que vamos a hacer es partirlos al trozo muy pequeñitos, los vamos a picar Ya tenemos aquí el caldo de cocer las pieles del bacalao Colado, con ayuda de un colador, vamos a añadir la harina Y vamos a mezclar Podéis hacerlo en cualquier robo de cocina Con batidora, con varillas, con tenedor, como queráis Sal no le vamos a añadir porque el bacalao al ser al punto de sal ya lleva Le vamos a añadir ahora un poquito de cúrcuma para darle color Le vamos a añadir un diente de ajo sin piel ni germen central prensado Perejil fresco picado Mezclamos Si os gusta podéis añadirle un poquito de cúrcuma y de pimienta Volvemos a mezclar Ahora en un cazo con aceite caliente Vamos a ir con ayuda de dos cucharas que sean de mismo tamaño Vamos a ir volcando la masa para freírla Y luego Vamos a dejar escubrir bien sobre papel absorbente Y por aquí ya le vamos a hacer la cata Mirad, quedan súper tiernas Y con los trócitos de bacalao, deliciosas Pues bien, ya tenemos aquí nuestras tortillitas de bacalao terminadas Las he acompañado de ese alioli que hago con anchoas que queda delicioso para esta receta Y con unos crujientes de alga Un pan tostado exquisito que venden en mi tierra Pero bueno, si no lo encontráis podéis acompañarlo de cualquier pan tostado Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!